Tengo finta de malandro, no se vaya con la finta Yo la empecé de cero, pero ahí estamos hoy en día Ando dando la vuelta en mi gt mamalón Yo no jalo pa' nadie, yo soy mi propio patrón Guacha como soy, ando bien pendiente, nada más puro labor A los putos me envidian, que les duele como soy Soy el Gerardo Barbera y me miran al saco Y yo la sumo en RT, por todo el poniente y el orientazo En un musta negro, tranquilo, pero albergazo Yo la empecé de abajo, por un rato le perré Me voltearon la cara varios cuando lo necesité Se siente gacho, pero ya que más le hacía La que no me abandonó, fue mi reina, mi jefita Que hasta en la casa siempre se la rifo al mil Si era poquita comida, sabía hacerla rendir Recuerdo mis inicios y todo lo que pasaba Que andaba cortando pelo con máquinas prestadas Hoy que te cuento, me compro de las más caras Pa' los feitos y cualquier corte, yo soy una verdolaga Empecé de trabajadora, ahora tengo mi barbería 24-7 me la paso todo el día A la corte y corte y a la calle y calle bocas Quisieron darme pa' bajos putos, pónganse en la bola Voy a hacerme rico, antes de morir Me vale verga, le voy a seguir Jalando albergazo traigo todo el kit En esto Gas Barbe, Simón Clave, Mil Voy a hacerme rico, antes de morir Me vale verga, le voy a seguir Jalando albergazo traigo todo el kit En esto Gas Barbe, Simón Clave, Mil Tengo pinta de malandro, no se vaya con la finta Yo la empecé de cero, pero ahí estamos hoy en día Ando dando la vuelta en mi yitima malón Yo no jalo pa' nadie, yo soy mi propio patrón Guacha como soy, ando bien pendiente, nada más puro labor Para los putos me envidian, que les duele como soy Soy el Gerardo Barbera y me miran al saco Fume y fume de la cuchando, sumando con el Max Hecho verga en RT por todito el boulevard Que nunca falte el rock que es del cuadro de nosotros En su Expedition Roja nomás levantando polvo El Juan y el Piolín en el Mustang amarillo Con copia en lo mar, andamos con todo el pilo De carácter fuerte si se trata de jalar Pero de vez en cuando también le salgo a zumbar Hay en gatas, también Mr. Pix Me verán llegando en un Mustang GT Pura bucana, pases de lavada Pida lo que quiera, la cuenta corre por mí Corre por mí Yo soy tranquilo y en el jale mis expertos Mi amor me lisa, me apoyo en todo momento Estuvo conmigo cuando yo anduve en cero Por eso la quiero Tengo finta de malandro, no se vaya con la finta Yo la empecé de cero, pero ahí estamos hoy en día Ando dando la vuelta en mi GT mamalón Yo no jalo pa' nadie, yo soy mi propio patrón Un guacha como soy Ando bien pendiente, nada más puro labor Varios putos me envidian que les duele como soy Soy el Gerardo Barbera y me miran al saco Esta canción va dedicada Pal Gerardo Gerardo Barber Un saludo de parte de él Pal Tano El afanoso en los eventos de Los Monstrugs Pa' toda la banda del clon que está en la orden, pa' el Alejandro el del huechito rojo, pa' mi niña traviesa mi Camila, pa' la Adrián Barber que no deja car bandera, ya anda el puro vergazo. Pa' Lery Guevara, el del Gasper, pa' el Roger en su chulo listo pa' la Rancón, también pa' la Junior que anda en el Mustang rojo, el Rogelio junto con el Bambam, que no falte el Blanc, que si lo ven en el Mustang azul, ya va en un avión. Zumba la verga. También para el Omar, Omar Barber, que está bien pendientón pa' las misiones. Ahí quedó, Pa'l Gerardo Barber. Jajajajaja, que anda la corte y corte pelo, y a la calle calle bocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!